Karin lo sé, que quiero más al perrito Es que me pone esa cara, me da la pata y yo me derrito ¿Y qué le vamos a hacer, si quiero más al perrito? No te vayas a enfadar, si esta noche duermo con él en el suelito Gracias por ver el video